El Banco de Alimentos de Zacatecas El techo cuenta con 12 centímetros de aislante entre láminas para mantener frescos los alimentos en la bodega y cuenta con dos cámaras de refrigeración. Zacatecas es uno de los bancos a nivel nacional que tuvo el privilegio de obtener el apoyo del Consejo Nacional. Es fundador del Banco de Alimentos que opera desde hace ocho años en el municipio de Fresnicho. Además de tener un convenio con compañías reconocidas a nivel nacional, las cuales distribuyen lácteos, productos agrícolas, cereales, entre otros. Por semana se reciben en el banco de dos a tres trailers de estos alimentos. Tenemos nosotros ya varios convenios con municipios, tenemos convenios con otras instituciones, pero estos convenios se hacen basados fundamentalmente en estudios socioeconómicos que nos mandan. Si no nos mandan estudios socioeconómicos, no hay despensas. Se realizan de 500 a 600 despensas diarias. Cada una llega a pesar entre los 8 y 9 kilos. Su costo aproximado oscila de los 250 a 300 pesos. Actualmente este proyecto beneficia a 24.505 personas en la entidad. El Banco de Alimentos cuenta con 26 personas colaborando en esta labor. El siguiente paso mencionó el presidente del Banco de Alimentos, Luis Antonio Martínez. Será la adquisición del terreno ubicado a un lado de la actual bodega, pues afirman es insuficiente el espacio, ya que se necesita un lugar aislado para la limpia de alimentos que reciben directamente del campo. Con imágenes de Ángel Lara, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.